La Fiscalía de Guatemala acusó formalmente a la ex-vicepresidenta Roxana Valdetti esto de integrar una banda de defraudación aduanera. Calculan que en un año percibió unos 3.8 millones de dólares en sobornos. La ex-vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, fue acusada formalmente este lunes de fraude aduanero por la Fiscalía de su país. Se trata de la primera audiencia judicial del caso que provocó su renuncia en mayo pasado. Valdetti fue detenida el pasado viernes por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Su secretario, también implicado, se encuentra en fuga. La Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad acusaron también al presidente del país, Otto Pérez, de ser el cabecilla de esta banda criminal denominada La Línea. La trama cobraba sobornos a empresarios privados para facilitarles la evasión de impuestos aduaneros. Según la acusación, Valdetti tenía conocimiento pleno y colocaba personal dentro del ente de recaudación tributaria para que pudiera llevarse a cabo. Además afirma que recibía la mitad de lo recaudado ilícitamente en las aduanas. Estiman que percibió al menos 3,8 millones de dólares en sobornos en un año.